Están dadas las condiciones como para que arranque a partir del 8, de hecho igual nosotros estamos trabajando del 1 de febrero, preparando la escuela con distintos protocolos de la vuelta segura a las clases, como nos mandó la provincia de Buenos Aires. La verdad estamos trabajando, yo un poco te contaba hace un ratito, el tema de que son muchas variables. Nosotros tenemos la variable del transporte que tiene que cumplimentar el tema del distanciamiento que dice la norma. Ahora, nosotros armamos, si bien la técnica es de primero a séptimo año, séptimo año está en un turno de expertino, con lo cual está aislado el resto de los alumnos, sería una burbuja aparte, igual la cantidad al ser menos de 15 alumnos no hay ningún problema, pero tratamos de armar en los años más numerosos, burbujas más chicas, inclusive como te decía por el tema del transporte, tratando de aislar lo mejor, lo más posible, ¿por qué? Porque si se llega a detectar un caso de COVID, Dios quiera que no, tenemos que aislar la burbuja. Y la burbuja, cuanto más chica es, mejor, porque no estamos ahí ya delimitando la problemática. Así que estamos trabajando, ya te decía, del 1 de febrero con distintas normativas que van llegando, anteayer llegó una normativa más, específicamente para la escuela técnica, si bien dependemos, obviamente, como toda institución, a la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, entonces, específicamente, nosotros tenemos una dirección que es Educación Técnico-Profesional. Y con sus particularidades, recién hablamos del tema de la presencialidad, que te decía que nuestra escuela, el año pasado, la verdad que los docentes hicieron una gran labor, no solamente en esta escuela, sino en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires, como digo yo, se pusieron al hombro el sistema educativo, la virtualidad es gracias a los docentes. Y este año, bueno, con la particularidad de ser presencial, semi-presencial, dependiendo el tema de la cantidad de alumnos, por eso nosotros con la Secretaria estuvimos trabajando y con el Jefe de Área, tratar de reducir como para, como te dije, las burbujas más chiquitas, porque tenemos temas de transporte, el transporte tiene que tener también sus protocolos de limpieza, las clases van a ser de 90 minutos, con los cuales va a haber un periodo en esos 90, no significa que el docente que tiene dos horas, por ejemplo, no esté esas dos horas, lo que sí es, a los 90 minutos se debe cortar la clase, baja el docente con los alumnos, eso es importante remarcarlo, el alumno jamás va a estar solo, va a estar con el docente y con preceptores. Las auxiliares se ingresan, sanitizan, limpias, nosotros tenemos varios puestos, en cada aula un alcohol sanitizante, que eso lo ha enviado el Consejo Escolar, al cual, por supuesto, agradecemos. También hemos comprado también distintos elementos, como termómetro, creo que cuando entraste te tomaron la temperatura, dentro de lo que es el protocolo, que eso lo compramos por la línea de CITARET, del INET, así que, bueno, como te decía, preparando como para que el día 8 de marzo las clases arranquen, arranquen en la escuela técnica. Bueno, el hecho de que haya muchos inscriptos, también es un saludable problema, ¿no?, para la escuela, para tratar de garantizar lo que es la seguridad sanitaria. Sí, sí, por supuesto, nosotros, obviamente, contentos, este ha sido un año particular que ha, puedo decir, que ha explotado la matrícula, los ingresantes, mucha gente que, fíjate vos, ¿no?, debido a la pandemia, se han radicado acá en TOR, que, bueno, en Sierra, en Saldungaray, han venido muchas matrículas de ahí, y, bueno, nosotros, obviamente, contentos, pero, como decís vos, es una problemática, porque, primer año, cerca de 30 alumnos, tenemos que hacer dos burbujas, y si tenemos un alumno más o dos, quizás tengamos que hacer otra tercera burbuja, ¿sí? La verdad que, bueno, no importa. Nosotros vamos a hacer todo lo posible y lo imposible para que el alumno, por supuesto, y también los docentes, también, porque esto no es solamente cuidar al alumno, sino cuidar al alumno, cuidar al docente, y cuidar a la familia, tanto el docente como la familia del alumno, ¿sí? Por eso nosotros, como dice la normativa, pedimos la app Cuidar, que el docente la tiene que tener actualizada. O sea, sé que algunas cuestiones son molestas, ¿no?, pero nosotros tenemos la responsabilidad como equipo directivo de, decía, cuidar a todas esas personas. Entonces, bueno, tenemos que estar muy atentos a lo que dice el protocolo, y, por supuesto, cumplimentarlo. Pero respondiendo un poco a tu pregunta, súper contentos, porque la escuela técnica está creciendo, tenemos una matrícula, la secretaria está acá cerca, por ahí no me deja mentir, pero cerca de 120, 130 alumnos más aproximadamente, y la verdad, contentísimos. Y la virtualidad, que fue, bueno, el eje fundamental en el 2020, evidentemente va a continuar este 2021. Sí, por supuesto. Nosotros en reuniones periódicas que tuvimos con los docentes, inclusive a principios de febrero, a mitad de febrero, perdón, tuvimos, y en diciembre también ya, hablando de que el tema de la virtualidad se iba a estar. Primero porque no sabíamos, ¿sí? De hecho, todavía no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar, gracias a Dios se están llegando vacunas, los docentes nos estamos vacunando. Pero, digamos, que aprovechemos. Yo siempre digo que siempre de las partes, por ahí, negativas que nos toca vivir, como fue la pandemia, y como es la pandemia, aprendimos los docentes a utilizar la virtualidad, las distintas herramientas. Y, por supuesto, también aprendimos a que no podemos tener el Zoom, el Meet, o sea, un montón de herramientas. Aprendimos a que tenemos que estandarizar. ¿Para qué? Para llevar a las casas una información, decir que el papá no sabe o la mamá no sabe en qué sistema está trabajando el chico. Si no estamos, lo que ordenamos con los docentes fue utilizar el Meet, que de hecho la Dirección General de Escuela, por su página ABC, nos da una cuenta de Google, de Meet, digamos, gratuita, que inclusive podemos grabar la clase. Si podemos grabar la clase, tenemos una herramienta para que esa clase de un alumno que no se pudo conectar, que no tiene Internet, bueno, la puedo llevar en un pendrive, se la puedo dar y puede replicar esa clase en otro momento. O sea, la virtualidad va a seguir estando. Las herramientas virtuales llegaron para quedarse. Tenemos que desaprovechar esa gran herramienta que es la parte de informática, la parte de comunicación. Bueno, hemos visto que están trabajando en el diseño de máscaras también para garantizar también la seguridad para, en este caso, el docente y directamente también con los alumnos. Y también, bueno, vemos que está todo el personal también trabajando en lo que es no solamente la limpieza y acomodamiento del lugar, sino también vemos que va a haber carteles, va a estar todo señalizado para refrescar algunos conceptos. Exactamente. Yo hace un rato te decía el tema del, por ejemplo, del app Cuidar, que tenemos que estar atentos a eso, el protocolo dice lo tenemos que usar, es una declaración jurada que hacemos los docentes, que decimos que estamos bien y que el equipo directivo, y en realidad todos, no es por el ser hecho de cumplir, nos tenemos que cuidar, ¿sí? Vaya redundancia del app. Sí, mandamos a hacer cartelería, señalética, que nos permite la línea de acción de Citra Red, de reparaciones menores, podemos usar ese dinero. De hecho, inclusive el Estado ha realizado líneas especiales, COVID-19, donde yo pude adquirir un termómetro, por ejemplo, que es el que te tomaron la temperatura hace un ratito. Y están trabajando y la verdad agradezco a aquellos docentes que quizás los que están presentes, y vos viste, no les toca venir, ¿sí? No les toca venir porque ya han tenido clases, pero vienen igual y nos ayudan porque dos manos no hacemos nada, necesitamos mucha más gente a ayudarlos. Estamos trabajando en las máscaras, que según el comunicado 620 del año pasado de la Dirección Provincial de Educación Técnico Profitual, nos decía el director Gerardo Maccessini, que las escuelas técnicas, todas en realidad agraria, CPT, teníamos que hacer máscaras para nuestros compañeros docentes. Bueno, desde el año pasado estamos trabajando, entregamos más de 100 máscaras a la jefatura distrital, que fueron repartidas. Seguimos haciendo, seguimos haciendo varios modelos, inclusive te va enseñando, digamos, un diseño más simplificado, que es el que estamos entregando a los docentes, porque los docentes cuando están en contacto con los alumnos tienen que tener una máscara, sí, para protegerse, para proteger al alumno. Estamos trabajando, como dijiste vos bien, en la señalización de los espacios de estacionamiento, en los espacios, habrás visto demarcaciones en la entrada, en la cual, donde el papá que trae un alumno, por ejemplo, tiene que respetar esos espacios, hay todo un protocolo que es de 72 páginas, que uno tuvo que leer, tuvo que procesar y tuvo que trabajar en equipo para que se vaya cumpliendo. La verdad que sí, contentos y... Pero bueno, es todo apuntando a que las clases estén desde la presencialidad. Ningún docente está en contra de la presencialidad, más nosotros, como escuela técnica, es donde más se ve, no estoy diciendo que otras escuelas no, pero para nosotros es importante porque el chico tiene que estar en el taller, tiene que estar en contacto con su docente, donde la práctica es fundamental para nosotros.